Hola, buenos días. Soy Aitana y esos dos son mis dos compañeros de la carrera que estamos haciendo, bueno, me piden ciclo, Realizaciones Audiovisuales en el Centro CESUR. Y bueno, pues estamos haciendo un proyecto en el cual una de las pruebas es realizar varias preguntas a una persona de la calle. En este caso te tenemos aquí, director de cine, y te queríamos hacer dos preguntas relacionadas con tu profesión. La primera pregunta es, ¿qué te motivó a estudiar cine? Vale, pues yo lo primero es que no estudié específicamente, no empecé estudiando cine. Cuando hice la carrera que fue Comunicación Audiovisual, lo que quería hacer era sobre todo el periodismo de investigación y que luego generó en documentales. O sea, que mi principal objetivo era hacer documentales por la investigación que suponía trabajar en profundidad un tema. Y luego, verdad que ya me dieron una beca para una escuela de cine y ahí sí que empecé a relacionarme más con la ficción. Y sobre todo la necesidad de, en ambos casos es, la necesidad de profundizar en algún tema que te inquieta o que te genera algún tipo de interés. Pero la sensación de, o sea, la oportunidad de poder, un espacio para poder profundizar a través de la narrativa. Y bueno, la segunda pregunta es que si tienes algún mensaje o algún consejo para la gente que está estudiando este tema. Pues el principal consejo es hacer. Yo la verdad que no soy muy partidario, no creo que realmente hacer cine se pueda realmente enseñar, sino que eso, o sea, se puede enseñar lo que son técnicas y herramientas, digamos, del oficio. Pero lo que es el tener una mirada o un algo que contar, ese punto de vista que tienes cuando abordas un tema, creo que eso es una cosa que solo se genera en la práctica y en la búsqueda personal de cada uno de cuáles son, no solo los temas que quieres tocar, sino de qué manera lo vas a enfocar. O sea, que la primera recomendación es, sobre todo, hacer. Pues muchas gracias. Estas han sido las dos preguntas y gracias por venir. Gracias.